No, no, definitivamente no. Estamos teniendo una medida preventiva, un gesto de calidez del Estado a través del gobernador Diego Sinue que les ofrece esta posibilidad de que vengan. Entonces estamos esperándolos, se han hecho todas las revisiones desde que salieron, muchas revisiones en aeropuertos, en la Ciudad de México también, y llegando aquí a Bajío. Entonces más bien es este espacio donde ellos no están ahorita haciendo prácticamente nada, están literalmente guardados en sus dormitorios, y las universidades son grandes pero de todos modos guardados ahí, y este tiempo que es un periodo vacacional, cabe decirlo, no están perdiendo clases, ya sea largo, entonces van a regresar todavía más tarde, a partir, estimamos que entre el día 2 de marzo que se anunció el primer regreso y la primera quincena del mes. Ninguno de los estudiantes afortunadamente vienen de las zonas donde más transmisión se ha dado de coronavirus, ninguno de ellos refiere a haber tenido contacto con personas enfermas o personas que estén siendo bajo investigación por esta enfermedad de coronavirus, entonces eso pues minimiza el riesgo de cualquier problema de salud que vayamos a tener con los estudiantes. Además de esto, bueno, desde su salida del país de China, pues tienen una revisión médica en la que si en ese momento alguien hubiera tenido datos de alguna enfermedad, ni siquiera lo hubieran dejado abordar el avión. A su llegada a la Ciudad de México, además, también está el módulo de Sanidad Internacional, donde al igual que aquí, este módulo hace inspecciones visuales. A lo mejor la gente no se percata que están siendo sometidos a una revisión, porque es a través de cámaras y a través de personal que hace inspecciones visuales, para tratar de identificar si alguien llega visiblemente con datos de alguna enfermedad, entonces en ese caso sí se retiene al pasajero para llevarlo a una unidad médica y hacerle un examen físico y médico más exhaustivo. Por otra parte, también las aerolíneas cuando aterrizan en algún aeropuerto, entregan un informe al módulo en donde ellos informan durante el vuelo, tal pasajero tuvo estos datos de enfermedad o en su dado caso no hubo ningún pasajero en el que se identificara ninguna molestia y ninguna enfermedad. Entonces es otra revisión que a lo mejor no perciben los viajeros, pero que se está haciendo de manera muy estricta.